Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Mi nombre es Doni Barrera. Me conté un estudio de grabación y precisamente estaba pensando en ti, en Teodica, que juntos de las grandes producciones de todos, hay en el silencio, a nombre de la gran organización Poli March. ¡Abra, pal! La organización Poli March, y el servidor, te invito a escuchar este texto. Muchas gracias. ¡Gracias!